Este es el Sagrado Ayate y aquí existen varios misterios que les vamos a resolver, por ejemplo, este muñe representa que ella está embarazada, al estar embarazada significa que ella va a dar a luz, es el año de 1531, el paralelismo nos menciona que ella es la revelación de lo que va a ocurrir 400 años después, es decir, 1931, bueno, adelante les voy a poner lo que es el paralelismo, pero primero quiero que vean esto, fíjense lo que dice, por ejemplo, Apocalipsis 12, dice, la mujer y el dragón, dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de dos estrellas, y aquí en Apocalipsis 5 nos dice, y ella dio a luz a un hijo varón que regirá con vara de hierro todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono, ok, entonces regresamos aquí a la Virgen y vemos que además de que ella está embarazada y que por el color de su piel ella tiene que dar a luz a un hijo mestizo, tiene que tener el mismo color de su piel que ella, además de que las 46 estrellas, aquí podemos ver que cada una de las estrellas tiene su número y nos indica la edad que él debe tener en su segunda llegada, es decir, Jesús murió a los 33 años, pero en la siguiente llegada de él, que por cierto él tiene un nombre nuevo, como dice la Biblia, él va a tener 46 años y esto se cumple a la perfección, todo esto que ustedes están viendo hasta la fecha se cumple a la perfección, y se los voy a mostrar adelante con el paralismo y les voy a mostrar quién es su hijo, sé que es difícil que ustedes sentirán esto, pero también deben de entender que se nos mencionó en la Biblia que la verdad no se iba a llegar por sorpresa, como la sorpresa que causa un ladrón en la noche, es decir, él está en la tierra, en carne, y la gente lo ignora, la gente, por culpa de las tradiciones, por culpa de la interpretación de los religiosos, no se está dando cuenta de que esto ya se cumplió, esto ya pasó y estamos muy adelantados en el Apocalipsis, por eso tenemos que tratar de estudiar esto para que se den cuenta de que es una realidad, bueno, además de que la Biblia es muy clara, dice, apareció en el cielo una gran señal, esto significa que la persona que ve la gran señal es Juan Diego, esto significa que él ve la señal unos días antes del 12 de diciembre, ¿por qué? porque no le creían, él tuvo que dar varias vueltas a presentársela al sacerote, y el sacerote no le creyó, y esto lleva su tiemposito, o sea, en un periodo de 16 días, antes del 12 de diciembre de 1531, él ve la gran señal en el cielo, esto es toda una realidad, ahorita van a ver cómo es cierto, con fechas, van a verlo, bueno, es el paralelismo, esta es la primera línea de tiempo en donde con Jacob, con 12 hijos, 70 parientes, hasta la llegada de Jesús, forma un total de 1930 años, después de Jesús se repite la historia hasta la llegada del Alfa y Omega, fíjense bien, Jacob, con 12 hijos, 70 parientes, le sigue esclavitud en Egipto, 400 años, jueces, 400, reino unido, 120 años, reino dividido, 400 años, cautiverio y retorno judío, 210 años, más 400 años para la preparación de la llegada de Jesús, esta era es muy importante porque los religiosos católicos la reconocen perfectamente y le pusieron la era de los 400 años de silencio, en esta era no pasó nada, ahora bien, se repite, con Jesús con 12 apóstoles y 70 discípulos, con persecución en Roma con 400 años, que equivale a la esclavitud en Egipto, la era de los patriarcas, equivale a la era de jueces con 400 años, la era del reino unido y del reino dividido se repiten exactamente igual, más cautiverio y retorno papal, contra cautiverio y retorno judío, y entonces también tenemos una era de 400 años equivalente a la preparación para la llegada de Jesús, que está delimitada por la aparición del ayate, es decir, la gran señal en el cielo la ve Juan Diego, la ve Juan Diego y entonces esto nos da exactamente la fecha de la llegada del Alfa y Omega, esto es increíble señores, o sea, es genial el asunto, ¿por qué? porque esta es la señal que todos estamos esperando, y ya una vez que sabemos que Él es, les voy a mostrar qué es lo que hace, qué es lo que hizo, qué es lo que va a hacer además, tomen en cuenta de que esto ya se está acabando, ustedes se han dado cuenta de que las profecías de la Biblia son determinantes, ya se nos está acabando el tiempo y nos estamos poniendo atención, y el Alfa y Omega está en la Tierra, es increíble esto señores, ahora se los voy a presentar, fíjense bien, esto es muy fácil, los religiosos saben perfectamente que Juan Diego entrega el ayate el 12 de diciembre de 1531, pero esto es revelación de lo que va a pasar 400 años después, es decir, en 1931, lo que él ve es la gran señal, lo ve dentro de un periodo de 16 días, antes de, ¿por qué? porque ella da a luz y después le da la gran señal a él, y recuerden bien que él tuvo que ir varias veces a ver a los sacerdotes, para mostrarle la señal, para indicarles que él había visto a la Virgen, y esto pasó en un periodo de 16 días, el profeta nace el 26 de noviembre de 1931, eso es la revelación de lo que va a pasar acá, y entonces, es cierto, este profeta si existe, está en la Tierra, y él nos habla de la verdad de todo, de absolutamente de todo, de lo que es el cosmos, de lo que son las estrellas, de, por ejemplo, las naves plateadas, lo que nos conocemos como ovnis, recuerden bien, que los religiosos no les revelan nada acerca de lo que son los que son, Son los misterios de Dios. Recuerden bien lo que dice Efesios 3. Ellos no pueden revelar nada de los misterios hasta Apocalipsis 17. Que dice que el misterio de Dios se consumará. Estamos más adelante de Apocalipsis 17. Cuando se consuman los misterios de Dios, esta fiesta se acabó. Tienen que verlo de esta forma, hermanitos. Tienen que poner atención. El profeta existe. Ahora les voy a presentar quién es el profeta. Esta es la página alfa y omega.p. Aquí pueden ver al profeta. Se llama Luis Antonio Soto Romero. Nace el 26 de noviembre de 1931. Aquí ya no hay duda. Los científicos durante mucho tiempo han tratado de encontrar la relación entre el fenómeno extraterrestre. Y lo que es de Dios. Ahora saben que la gran señal en el cielo es la relación entre Dios y el fenómeno extraterrestre. Ahora les queda a ustedes averiguar todo acerca del profeta. Tienen que ver la relación. Ya yo les di la gran noticia. De que se cumplió la gran señal. Ya esta es la revelación final. Aquí dentro de esta página van a encontrar los rollos. En donde ya nos avisan de todo. La verdad del cosmos. De todas las dudas que ustedes pueden tener. Están aquí. Están en esta página. Están en este profeta. En sus rollos. Son cuatro mil rollos que escribió en Perú. Él nace en Chile. Y se van a dar cuenta que es perfectamente compatible con la Biblia. Pero perfectamente no hay nada que no esté aquí dentro. Ni que no esté en la Biblia. Ahora les toca a ustedes buscar. Leer los rollos. Leer las leyes. Porque ustedes deben entender que por ejemplo. El 666 es una ley. Del Cordero de Dios. Aquí la pueden encontrar. También tienes que recordar los eventos antes del fin. Por ejemplo Juan dice 25 dice. Estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no les hablaré por alegorías. Sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. Significa que nos van a hablar claramente antes del fin. Porque dice. La hora viene. Y si tu guía espiritual no te menciona los eventos antes del fin. Te está llevando a la perdición. Te está engañando. No te está diciendo la verdad. Otro ejemplo es Hechos 2.17. Dice. Y en los posteriores días. Esto significa un poquito antes del fin. Dice Dios. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Se dan cuenta que va a haber profetas antes del fin. Y sin embargo la mayoría de los religiosos dicen que no va a haber nada. Que nada más hay que esperar la venida de Jesús. Que está sentado a la diestra del Padre. Que no está haciendo nada. Se dan cuenta de que. Algo está pasando. Tengan cuidado con los ciegos guías de ciegos. Y por último este ejemplo. Hebreos 8.10. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días. Se refiere a la tribulación. Dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos. Y sobre su corazón las escribiré. Eso es muy claro. ¿No creen? Va a haber leyes. Antes del fin. Leyes que van a traer profetas. Y que estos profetas van a nacer. Wow. O sea algo está pasando que la gente no está enterándose de lo que debe. Hay que poner más atención. Hay que leer la Biblia. Y pues.